Ya se empieza a sentir el calor cuando vamos bajando, hagan de cuenta que Monterrey Está como Mexicali, en una olla fresco, está en hoyo, igual Mexicali, en hoyo Vamos a agarrar la libreta De repente vean los cerros y como se ve el exilator del calor Vamos a agarrar la libreta 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 Es el mismo kilometraje, la misma bajada Así que, fue un poco más pesada la autopista La bajada 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 Las majestuosas montañas, como la ven ¡Suscríbete! ¡No quiero cuidar de la autopista! ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a Nuevo El Vión Continúa en la carrera de Amocerrey y Santillón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.